Música Vamos a hacer una ruta micológica a ver qué variedad de setas podemos encontrar hoy por aquí, por la sierra de Mariola. Ahora estamos en el parque natural. Empezamos la mañana, aquí tenemos la primera seta buen comestible, de pista nuda, pie azul. Hemos vuelto a ver otra variedad de setas a la seta que vamos a ver a continuación. Su nombre es en latín tricoloma terrium. Familias de las setas muy comunes que tenemos aquí, aquí estamos viendo rúsulas, los frutos de otoño de lujo y acabamos de encontrar otra especie de la familia de los agaricus. Aquí también la llamamos morena, es un champiñón silvestre. Ahora como veréis, disfrutando de la mañana micológica, aquí tenemos otra especie, aquí tenemos un rodalito de lengua de vaca o camusta que le llaman. Aquí tenemos un peo de lobo ya maduro, para que veáis como espora, ahora haremos una prueba. ¿Se ha visto la espora? Podemos apretarla otra vez. Aquí tenemos como he dicho los huiyus, para ver ejemplar adultos, veis que ya ha madurado, quiero que veáis. Aquí como decíamos, aquí tenemos un macroalepiota, ahora cortaremos y dejaremos la base del pie en el mismo sitio que hemos cogido. Y nada, esperando así a la próxima salida, a ver si vamos a setas o vamos a roles. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!